Televidentes en la hora, junto a la conducción de Angelo Moreno y Marcelo Pulgar, aquí comienza Televidentes en la hora. Un nuevo capítulo junto a ustedes, nuestro público aquí en Televidentes en la hora, listos y preparados para poder hablar del espectáculo y la farándula. Les tenemos todas las novedades, chiquillos, lo vamos a dejar al día con todo lo que está pasando en nuestro espectáculo nacional en la farándula y para eso tenemos a un gran invitado, a nuestro querido panelista, nuestro DiCaprio Silenio. No, no invitamos. Ya está, ya está. Es parte del invitado. Ya está, soy parte del invitado. Es invitable nuestro querido panelista, el gran Dani, nuestro querido DiCaprio Chileno, el gran Rupcio. Oye, muchas gracias. Damos un aplauso a Dani que nos está acompañando. Gracias por estar nuevamente acá, otro capítulo y haciendo análisis con pins. Sí, porque este vamos a partir entonces con análisis televisivo. Luego de las notas maravillosas que hay tirado acá. Pero hoy día vamos a hacer análisis duro porque tenemos muchos temas bien fuertes. ¿Cierto, querido Ángelo? Pero antes, antes de ir a eso duro, queremos agradecer a todos los medios de comunicación. Agradecer a nuestros coleguitos de la farándula del espectáculo que nos dieron también y pudieron estar viendo nuestro contenido. Cubriendo. Cubriendo nuestro contenido, así que agradecemos a los medios de comunicación. A todos los medios de comunicación, chiquillos. Sean parte de Televidente. Sean parte de Televidente, los invitamos. Agradecemos la tremenda repercusión que tuvo nuestro anterior capítulo con nuestro invitado, gran invitado Pancho del Sur. Bueno, los por todos lados salieron. Así que de verdad, gracias, gracias a los medios. Y porque Televidente está posicionándose cada vez más dentro del espectáculo nacional. Eso. Estamos muy, muy, muy contentos porque estamos dichosos, dichosos. Así es. Bueno, vamos a comenzar de inmediato con los temas que tenemos hoy día para poder conversar, para que podamos debatir. Y uno en particular. ¿Qué le pasó a la Priscila Vargas, querido Ángelo? Sí, de verdad fue algo. Bueno, ella estuvo hablando en De Tú a Tú, programa de Martín Cárcamo, en Canal 13. Y ahí estuve, bueno, estuve viéndolo ahí en vivo, ahí en la televisión. Y comenzó a hablar sobre su experiencia, en los inicios, cuando ya llegó a Mega. Y contó sobre una discriminación por llamarse Priscila Vargas. A mí me impactó, de verdad, que fue algo que, por el nombre, yo pensé que eso no estaba. Yo sabía que Mega era más, en ese tiempo, en esas antiguas administraciones eran así. Pero yo no pensé que tanto. Bueno, tomemos en cuenta que, antiguamente, igual había cierta discriminación en ciertos medios. Incluso, harto machismo. Sí, hasta el día de hoy, de hecho, González. Y era parte un poco también de cómo era la sociedad chilena en esos tiempos. O sea, recordemos que en esos tiempos el nombre importaba. Si te llamaba Ipeisilo, te llamabas de otra forma. El apellido. El apellido, totalmente. Entonces, era una cosa que realmente, para esos tiempos, era importante cómo te llamabas y cómo te posicionabas. Gracias a tu, no sé, tu imagen. Es la imagen. El tema de cómo uno se presenta ante pantalla era como lo... Era esta exigencia. Porque era una exigencia. Y ella habla sobre esa discriminación. Lo interesante es que, a raíz de esta desclasificación que hizo de la discriminación que sufrió en Mega, fueron surgiendo rápidamente los nombres posibles, las teorías, de quién podría haber discriminado a Priscila Vargas por su nombre. Y bueno, ahí los medios de comunicación hicieron lo suyo, hicieron sus investigaciones. Y uno de los nombres que sonó más fuerte dentro de... Como conclusión de hace todo. Como conclusión, es el nombre de Mauricio Israel. Que recordemos que en esa época, trabajaba en Mega, era uno de los más importantes periodistas del noticiero de Mega. Es como lo que hoy en día es el CEPU. Claro, claro, claro. Rostro ancla. Rostro ancla con una gran llegada popular, porque la gente quería a Mauricio Israel. Y desde ahí, habría venido esta supuesta discriminación. Pero todo va a ser algo. ¿Ya? O sea, porque los medios concluyen que fue... O sea, que podría ser él. Pero todavía no tenemos certeza, no podemos afirmar que fue. No hay certeza. No hay certeza, porque Priscila no ha dicho. Pero en el live, nuestro gran amigo, Sergio Rojas, que estaba ahí haciendo que te lo digo el día domingo. Mandando saludos también. Saludos a Sergio. Saludos a Sergio. Comenzó a dar pistas sobre este rostro. Y el rostro, primero parte diciendo que es animador del noticiero. En ese tiempo, pensando 2002, 2003. Claro, habían hartos rostros en ese momento. Que habían muchos rostros. Un meganoticias era potencia dentro de ese canal en ese momento. Sí, también. Animador, que era el rostro ancla en ese momento del noticiero. Claro. Que le iba muy bien, que competía en las mañanas, porque ahí en ese tiempo mucho gusto no estaba así, digamos, posicionado. Y que se fue de Chile por deudas. ¿Esa fue la clave o no? Esa, que se fue a los Estados Unidos por deudas y que regresó hace muy poco a un programa también aquí en Chile. Volvió a la televisión. Y con todo eso antecedente, el público también, la audiencia y los medios de comunicación apuntaron y dijeron, Mauricio Rojas. Oye, qué loco, el poder de la gente que no olvida. La gente no olvida. No olvida nada. Ni perdón ni olvido, como dice ayer uno. Ni perdón ni olvido. Ni perdón no olvido. De todas maneras, chiquillos, lo que sucedió en las últimas horas también llama un poco la atención, porque Priscila Vargas da una declaración a través de su cuenta de Instagram, a través de las historias que vamos a proceder a mostrárselas a continuación. Así es. Ella, Priscila Vargas, en su red dice, En varios medios aparece publicado quien habría sido la persona que me discriminó al inicio de mi carrera. Quiero aclarar que no apunto a nadie. Entendiendo el país en el que vivimos, habría que ser bien injusto para culpar solo a una persona, porque la responsabilidad es compartida. Cuando nuestra sociedad, y lo pone en mayúscula, sociedad, es así. Y esa aprehensión respondía a eso, a cómo lo recibiría el público. Así lo entendí en su momento y me resigné. Lamentablemente por los comentarios que me llegan de otras experiencias similares, de gente que trabaja en distintas áreas, es evidente que esa discriminación por nombre o apellido, sigue siendo una vergonzosa realidad en Chile y va más allá de la televisión. De una vez, por todas, hagamos un cambio de mentalidad, porque lo que puede ser para muchos muy superficial, el daño en que lo recibe es profundo. Un abrazo. Desmintió absolutamente Priscila Vargas lo que se había hablado respecto a Mauricio Israel. Ella no quiso que se siguiera hablando de esta figura como la posible persona que hizo la discriminación y lo deja en la duda. En el fondo ya dice... Es que se desmarca también. Se desmarca completamente este tema. Pero no lo desmienten. No lo desmienten. No lo desmienten. Pero es que dice... Y no podemos decir que es uno. Varios. Son varios. Entonces, claro, uno de esos puede ser él. Es que imagínate, si involucra un equipo, o sea, imagínate la grande que queda. Sí, porque es como que uno le dice al director o a... Bueno, a los equipos que tenemos como acá, este equipo maravilloso que tenemos acá, ¿cierto? Nos dice algo por la muera. Como que le dice algo, ¿cachai? Y dice, no, no puede ser esto. Entonces, como que están de acuerdo. Y si tú asumes que estás de acuerdo con esa decisión machista, te hace ser partícipe totalmente de esa discriminación. No, y aparte, tomemos cuenta que el señor Rojas, lo que dice en su live, no sabemos tampoco de dónde lo saca. O sea, él dice, especula. Es una especulación. Es especulando. ¿Será que Priscila Vargas escribió este mensaje desmarcándose en el momento en que vio que el nombre real de lo que sucedió, que fue Mauricio Israel, salió a la luz y dijo, chuta, lo descubrieron, mejor me desmarco y... Es que, mira, o puede ser eso, o también para bajarle un poco el humo, porque si no va a empezar ella a razonar nuevamente y a encender algo que quizás no quiere tocar. Que no quiere que pase más allá. O quizás ya lo tiene superado. En la imagen donde está actualmente Priscila Vargas, ¿para qué entrarán esos temas? No sé. Es que lo que quizás ella quiere, o sea, la expresión y el mensaje que quizás quiere transmitir ante esto es sobre el cambio que se debe generar en televisión, tanto en los equipos de trabajo, animadores, ¿cierto? Sí, notablemente. Que es sobre el machismo. De hecho, últimamente Monserrat Álvarez ha sido una de las grandes voces que ha dicho este machismo y ella lo asume en la misma pantalla, en los invitados. Ella mismo dice, no puedo creer este machismo que hay en la televisión en vivo, lo ha dicho en internos, en sus redes. Entonces, es algo que todavía existe. Y el mensaje que quizás Priscila no es generar polémica hacia quién fue. Porque es pasado, ya fue. El contexto era otro. Lo que quiere enfocarse es lo que, de hecho, lo dice en su mensaje. Es cambiar la mentalidad. De una sociedad que está envenenada por el machismo. Sí, pero si obviamente que se ya dice que alguien en la televisión antigua hizo discriminación, es obvio que la gente se va a poner a buscar quién fue esa persona. Y uno mismo también quiere decir quién. Ah, bueno, claro. Claro. Pero mira, para los medios de comunicación es súper crucial eso. Sí. Porque, claro, para hacer nota, para sacar el billuyo. Pero una persona como Priscila Varga, que es súper inteligente, no va a entrar en ese juego. O sea, ella dice, mira, pasó esto, es triste que siga pasando, cambiamos la mentalidad, chao. O sea, ese es el mensaje de ella. Correcto. Bueno, nos quedamos con eso, chiquillos. Al menos no se ha sabido todavía quién fue el que habría hecho la discriminación. Hay sospechas. Hay sospechas. Ella quiso desmarcarse del asunto. Así que esta es una historia que todavía se está escribiendo. Y sobre todo pensando que Priscila Varga está viviendo un momento, no sé, como tibio en Canal 13. Muy alegre como en lo personal, pero tibio. Tibio en televisión. Pero tibio en televisión, en los resultados y todo eso. Entonces, después de una gran estabilidad, que estaba justo hablando de Megas. Y con la dupla. Ella estuvo muchos años ahí, y la dupla con Repenín fue maravillosa. Pero ahora Priscila Varga está en un proceso de cambio. Y dentro de este proceso de cambio, llama mucho la atención estas declaraciones que han surgido en las últimas horas. Priscila. Bueno, hay muchas personas que han tenido cambios últimamente, incluso rostros de la televisión. Y uno de ellos es Gonzalo Ramírez. Así es. Él ha tenido un gran cambio. Bueno, estuvo lejos de la televisión por un tiempo. Estuvo harto tiempo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Él vuelve ahora esta semana con un nuevo look que llamó mucho la atención porque estaba absolutamente rapado en su cabello. Hablando de una enfermedad. Sí. Que fue lo que lo tuvo alejado durante todo este tiempo. ¿Por qué? Estuvo varias semanas sin aparecer en el Buenos Días a Todos, recordemos. Y la prensa habló de muchas cosas. O sea, también ahí en Zona de Estrella estaba Metal hablando de estrés. El Gonzalo Ramírez no quiere volver. Está muy complicada la situación acá en el Buenos Días a Todos, los traspastidores. Pero finalmente regresa. Y la razón que da él para su alejamiento fue el tema de una enfermedad. Y llamó harto la atención el tema del look nuevo con el que apareció. Sí. ¿Cómo va a cambiar ahora el tema del... Sabemos que el Buenos Días a Todos, mi querido amigo Angelo, el Chico del Rating, no está funcionando bien. Buenos Días a Todos últimamente. Entonces, ¿cómo piensas tú que se viene ahora con este regreso de Gonzalo Ramírez? Eso que estuvo también harto tiempo fuera. Mira, según la publicación que hizo, la última fue el 18 de mayo. Imagínate. Donde decía que les cuento para esta vida, me ausentaré por un tiempo del matinal por recomendación médica. Es importante para mí comunicarla. Y todos ahí pensaban que se debía a un estrés, a aquella... Claro, o lo típico que es... Pero es que puede ser. Es que yo creo que lo más cercano del estrés y sí o sí relacionado con la salud mental. Porque de hecho, a su regreso, él realiza una reflexión. Es que eso mencionaban. Y bueno, dice, hay que poner por delante la salud. A veces el cuerpo avisa y hay que parar. Lo único que quiero decir es gracias y que la salud mental sea un derecho para todos en este país. Un beso grande. Habla de salud mental. Sí, habla de salud mental. Ojo. 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 Yo creo que, mira, ¿por qué estrés? Y analizando bien la situación, porque en TVN, sabiendo que es un canal que de a poco ha estado surgiendo... Rapuntando. Rapuntando. Estaba también esta dupla con Caro Escobar. Que en un momento funcionó. En un momento funcionó. Como que Gonzalo Ramírez y Ben Escobar era la nueva dupla bacán que iba a sacar adelante el Buenos Días a todos. Porque estaba liderando. Y le estaba yendo bien. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo creo que una de las causas de... Especulando que ha podido ser lo de Ramírez, conectando todas las piezas de lo que está dentro de ese matinal... Ahí tú, Dani, me podías decir si es que estoy en lo correcto o si estás como de acuerdo con lo que digo. Dani, que es más cercano al mundo de los matinales. Claro, tú estuviste en TVN. Sí, estoy bien. Entonces, yo siento que es por el hecho de una presión, porque al ver que la fórmula no estaba resultando, y al ver que los números no eran los que ellos querían y no les estaba yendo muy bien, quizá hubo presión por parte de los ejecutivos para poder levantar el matinal. El matinal sufrió cambios. O sea, fue gente, nueva administración, área de prensa. Salida de María Luisa Godoy. La salida de ella también. Fuerte. Entonces, será yo creo que por la presión que tuvo que decir, ¿sabes qué? No. Pero voy a parar y le dieron esa licencia. ¿Sabes qué, Ángelo? Yo creo que estaba pensando en lo mismo. Ya. O sea, tú me preguntabas así como, ¿qué creo yo? Y sí, yo creo que va por ahí. Puede ser. Puede ser. No sé, trataremos de acercarnos a Gonzalo Ramírez, trataré de ir al canal, o sea, a ver si podemos sacar una nota en exclusión. Es preguntemol. Y hoy para que podamos hablar. Directamente. Sí, pero lo ideal es que lleguemos con una base. Y la base sustentable podría ser, o sea, claramente yo creo que debe haber sido un peso importantísimo el tema de, oye, hay que hacer reapuntar esto. Están haciendo una muy buena química, una muy buena sinergia con la señorita Escobar ahí. Entonces, oye, metámosle más ganas, yo creo que saturó. Pero ahí, contigo en la mañana, e incluso mucho gusto, como que le tomaron un poco la batuta sobre TVN en ser como el matinal como un poco más popular, como más conectado con la gente, como que TVN está un poco desde la cúpula de Buenos Días a Todos. Y uno pone Buenos Días a Todos y siempre están hablando de Pórtonazos, Pandemia. Eso es todo, ¿ah? Cosas terribles. Terribles. Todavía no tiene su imagen, todavía no tiene su sello el TVN. Y qué locura, Buenos Días a Todos, el matinal más antiguo de esta televisión chilena. O sea, uno de los matinales con más sello, con más identidad que puede haber, pero uno no ve el matinal de hoy día. Imagínate haber cambiado el nombre nuevamente, después volver al mismo nombre original. Es porque están reinventándose totalmente. ¿Qué quieren ver la fórmula? Es un Buenos Días a Todos completamente distinto al que uno veía hace 10 o incluso 20 años atrás. Mira, yo creo que es una solución maravillosa para TVN y Canal 13, porque son los únicos matinales que en estos momentos están ahí como ahí al suelo, porque los otros están, Mega y Televisión están peleándose ahí en primer lugar y están muy cerca, les va bien, tienen su buen pic. Yo creo que están contentos. Sobre todo en Mega. Ya tienen su sello, es el tema. Sobre todo en Mega, porque Mega está fantástico con esta dupla que se generó con Carla. Sí. Que puede que se quede. Entonces, el consejo que les doy a los otros matinales, TVN y Canal 13, más a TVN, porque TVN tiene la herramienta. Canal 13, lamentablemente, tiene rostros que no son para cambiar el formato de actualidad. Entonces, Canal 13, yo creo que ahí tiene que tener ojo y empezar a cambiar radicalmente los programas. Para TVN, sí puede generar un cambio con lo que es el contenido de ese programa, que vuelva a su origen, que vuelva. No hablar de seguridad, no hablar de... porque invitan, invitan carabineros, que invitan doctor y hablan de todo. Buenos días a todos, era uno de los matinales más dinámicos que yo recuerdo. Tenía, Camilo, había personajes, tenía entretención. Hacían recreaciones, recreaciones, secciones de teleseries, viñas, baile, iba para acá, las agrupaciones de baile. ¿Era una energía en el Buenos Días a Todos? Era el matinal más visto. El matinal más visto. El matinal de Chile. Mira, te voy a dar un antecedente. Pero piensa que... Me da pena. No sé, puede que vaya también por parte política. Puede ser. Puede ser, por tema de canal nacional. Estatal, es que cuando es canal estatal. Absolutamente de acuerdo. Puede que por ahí también vaya una línea. Te daré un antecedente. Y aquí, gravísimo. Aquí cortito porque tenemos que ir avanzando. Sí, sí, vamos a avanzar. Pero un antecedente que dices, porque tú dijiste que yo era el del rating. Por favor. Y un antecedente cortito. El matinal está empezando. Diariamente empieza el programa matinal de TVN en cero. Ese es su inicio. No. Cero. Cero. Entonces, si tú me estás diciendo. No te creo. Empiezan en cero. El to-die empieza en uno. O en dos, a veces. Y el matinal de TVN empieza en uno. ¿Y en cuándo terminan? Por ejemplo, el día martes que fue feriado, estuvo en cero casi toda la primera hora. Ay, no te creo. Entonces, cuando tú ves estos números, es el momento de hacer cosas ya a cambio de contenido. La gente quiere ver otra cosa. La gente en matinal es muy versátil. Aprovechamos la oportunidad y no tengamos basura más en televisión. Ángelo decía volver al origen. Traer a TVN, al TVN antiguo. Y dentro de eso, nada hacía presagiar, chicos. Nada hacía presagiar. Hay algo que volvió al origen. Estamos como el 3. Vamos a poner humo virtual. Estoy feliz, chiquillos, de confirmar que vuelve Mea Culpa con una nueva temporada a las noches de TVN. Después del exitoso regreso que tuvo el año 2021, recordemos que volvió Mea Culpa con capítulos nuevos, con otros capítulos que les fue muy bien en rating. No se veía a TVN que llegara a sus números hace mucho tiempo y con gran repercusión. Así que ahora TVN decidió que vuelve Mea Culpa con una nueva temporada. Pero va a ser algo nunca antes visto, chiquillos. Por primera vez en la historia de Mea Culpa. Ustedes saben que Mea Culpa se hace desde el año 1993. Va a ser en formato miniserie. Miniserie. O sea, un caso va a durar más de un capítulo. ¿Por qué? Porque gracias a la promoción, a la publicidad que hicieron, se está anunciando que va a abordar esta nueva temporada de Mea Culpa, primero, el caso que más ha impactado a Chile en los últimos años en la historia policial. No se ha revelado cuál, pero dijeron el caso que estremeció más a Chile. Entonces ahí la gente al tiro empezó a comentar. Caso Nivaldo. Caso Nivaldo. Caso Ámbar. Fernanda Maciel. Lo más actual. Y hay mucha... Tomasito. Seguramente va a ser uno de ellos. De hecho, en el spot sale un chico que viene como con lentes que me recordó al asesino del caso Nivaldo. Sí. Ah. Entonces, hay muchas teorías respecto a qué caso primero es el que va a abordar Mea Culpa en esta nueva temporada que será por primera vez en un formato miniserie. Una anécdota pequeña sobre Mea Culpa. De hecho, cuando partió este programa, nosotros grabábamos en la parcela. En una parcela, grabábamos allá. Y me recuerdo... Ah, con un perro que nos molestaba. ¿Qué está ese perro? El perro. El de Daria. No, pero cuando grabábamos ahí, nosotros grabábamos los jueves. Grabábamos ahí los días jueves y los jueves eran de Mea Culpa. Mea Culpa, claro. Y en ese momento, yo no entendía porque salíamos muy tarde. ¿Qué es el ánimo? Salían... No, algunos. Algunos que no están presentes en el periodo de... ¿El ánimo? ¿El ánimo saliendo tarde? No, hay uno que no está acá, pero también salían en el periodo de... Pero, mira, yo creo que hay un tema importante que en ese día marcó 21 puntos. Cuando yo vi que esto era increíble, TVN en 21. 21. 20. Y fue como... No. Y yo en ese momento venía de vuelta hacia mi casa, veía el rating. Impresionante. Y era 21. Impresionante. Y marcó en promedio de 18. Entonces, le fue muy bien al regreso. O sea, eso fue lo que TVN puede hacer como el empuje para... Un bombazo. Fue un bombazo la temporada. Recordemos que luego de que termina esta temporada nueva de Mea Culpa, empieza también una nueva temporada del Día Menos Pensado, chicos. O sea, también se renovó el Día Menos Pensado con nuevos capítulos, con una temporada. Y hasta el día de hoy se siguen estrenando todos los jueves nuevos capítulos del Día Menos Pensado. Pero algo ha pasado que no replicó los mismos resultados de audiencia que la nueva temporada de Mea Culpa, Ángelo. Y de hecho, Mea Culpa tuvo 8 capítulos la nueva temporada, terminó súper rápido en dos meses. Y el Día Menos Pensado ya lleva, no sé, 15 capítulos emitiéndose y siguen dando capítulos nuevos. Pero lamentablemente los resultados de rating no acompañan, Ángelo. Entonces, vamos a ver si esta nueva temporada de Mea Culpa logra, ¿cómo se llama?, levantar un poco la audiencia del Día Menos Pensado, porque esa temporada nueva no ha funcionado tan bien. Igual es arriesgado el tema de cambiar el formato, porque tome miniserie, igual es súper arriesgado. Y conociendo TVN, que cuando cambian los formatos que ya están instalados no les va bien. Pero el gancho del caso que estremeció al país, yo creo que ese es un gancho bueno porque la gente, me acuerdo perfecto, la temporada anterior de Mea Culpa, muchos querían ver casos nuevos. Y ninguno fue como tan conocido, eran como casos un poquito más desconocidos y todo esto. Entonces ahora TVN escuchó al público y van a hacer un Mea Culpa con los casos que la gente quiere ver. Mira, es que ¿sabes qué? Me da a pensar una especulación, no sé, esperemos que sea así. ¿Qué es eso? Pero si es así, de verdad, lo predije. ¿Qué? Están, yo creo, probando, atentos, atentos, están probando con una miniserie porque es que, porque tienen una joya. Mea Culpa es una bomba, es muy bueno. Ya. Además este de Carlos Pinto, de Con el Humo, todo, ya es casi meme. Sí. Es un bombazo. Ustedes están medio raros, pero puede ser que están probando formato miniserie para ver si funciona, para quizás después hacer Mea Culpa, Netflix. Ah. Plataforma grande. Mira. O Mea Culpa, o Mea Culpa quizás alguna película o alguna, alguna producción mucho más grande. Abrir a los espacios de mundo digital. Que calzaría muy bien. Imagínense Mea Culpa, no sé, Netflix. Y hemos visto grandes producciones, por ejemplo, en Amazon, Netflix o quién sabe. Entonces, yo creo que puede ser. Puede ser que estén probando este cambio de formato a una miniserie para ver si funciona, así que la gente ve capítulos para sacar estadísticas, para luego saltarse a una megaproducción quizás y firmar contrato con plataformas internacionales. Porque todos los canales lo hacen. Mea que está con HBO Max, Canal 13, bueno, tiene su teleserie en Amazon, Televisión Paramount Plus. Están acercándose a las plataformas. Sí, TVN tiene una oportunidad de también. Están pololeando. Sería maravilloso para el equipo, para los actores, para la gente que trabaja, sería maravilloso. Así es. Chiquillos, bueno, ahora como el Dani, ¿cómo se llama? Que nos ha hablado de Mea Culpa, que nos ha hablado de Buenos Días a todos. Sí. Sería entretenido mandarlo para TVN a este cabro. Hay que mandarlo. Hay que no haga nota. De repente. A Bellavita 01990, partiste. Sí, yo creo que sería bueno que... Ya, entonces, mira, como esta semana, vamos a esperar la próxima semana que Dani nos traiga una notita. Y ojalá que poder mandarlo a TVN para que nos traiga información sobre Buenos Días a todos, que nos traiga información sobre Mea Culpa. Y ya sé, tienen que recibir TVN. Recibanlo, por favor. Tienen que recibirlo. Reciban a nuestro Dani. No, pero si él tiene pasaría y pista. Chiquillos. Mira, sí, yo creo que cuando... Nos metemos por el techo, ¿no? Dice el productor. No, mira. Se metió por la parte de atrás. Pero lo queremos mandar a TVN, así que por favor, TVN. Lo bueno, mira, lo bueno, lo decimos de antemano. Pedimos permiso, por favor. Y... Porque la otra vez nos retaron en el Mega, que fuimos a hacerle a la noche a la Diana. No, pero en TVN es... Nos retaron, directora del Switch. Nos retaron. En TVN nos quieren. Sí. No, aparte yo trabajé en TVN, me conocen mucho. Así que vamos a entrar por esa vía y vamos a lograr conseguir las papitas máximas. Por la vía del diálogo. Sí, por la vía del diálogo. No a la guerra, así al diálogo. Y de repente, si TVN quizás es un poco, no sé, un poco más complejo, ¿por qué no a TVMás a reportear? ¿A quién hacer ahí? ¿A hablar con Melates o hablar con el Huevo Fuen Salida, con nuestro querido amigo Huevo Fuen Salida? Imagínate que le diga que es de televidente. ¿O con el señor Rojas? ¿Qué información? Para ver si lo que habló, de dónde lo sacó. Son todos amigos, así que perfectamente... ¿De dónde sacó esa información, señor Rojas? Sería interesante. Gestionemos para TVMás, gestionemos. Sí. Me interesaría. Ándate al quinto piso. Ya está ahí listo. Oye, otro amigo de nosotros, señor Rodrigo Sepúlveda, el gran Sepú. Nuestro padrino. Nuevo proyecto tiene nuestro padrino en la pantalla de Mega. ¿De qué se trata, querido Angelo Moreno? Fíjate que es un proyecto Prime. ¿Ya? Me encanta, porque Mega, ¿cierto? Renovar la franja Prime, que apueste, ¿cierto? No es estelar. Escudí en los... No es estelar. ¿Cómo es Prime y no es estelar? No, porque no necesariamente tiene que ser estelar. Va en el Prime, pero no es estelar. No es estelar. Habían visto por unos medios que decían que era late show. Tampoco es un late show. Esto de verdad que es algo maravilloso, que es totalmente original de Mega. No es algo envasado, hay ningún contrato. No se compró una idea. Es una franquicia. Es algo totalmente original de Mega. ¿Tienes? Porque Sepú dijo que no podía comunicarnos. No, pero es que Sepú habló con nosotros. No, pero Sepú habló con nosotros. Con nosotros directamente, con Televidentes. Sí, no te creo. Lo llamamos directamente. Es que él es nuestro padre. Es muy buena onda. O sea, la papita va a salir desde acá. ¿De acá? De Televidentes. Primera, es que en exclusivo, chiquillos, ¿de qué se trata el programa de Rodrigo Sepúlveda, nuestro amigo? Mira, fíjate que es un proyecto. No puedo reglizar mucho dato. Sé mucho, pero no lo puedo. Voy a decir la cosa por parte. Lo que se puede dar. Lo que se puede dar. Lo que puedo decir. Lo que tengo afirmado. Lo puedo decir, pero no lo puedo decir. Fíjate que... ¿Cómo es la cosa? Es que no, voy a decir lo que... Lo que se puede. Voy a desmentirar unas cosillas. Mándatelo a un señor Rojas. Mándate a un señor Rojas. Eso. Especular. Pero con fuentes oficiales. Ya, con fuentes oficiales. Con fuentes oficiales. No, mira. Es un proyecto que tiene invitados. De tres a cuatro invitados. Es una mezcla de contenidos. Aquí hay algo que se van a enfrentar invitados famosos que nunca han estado en televisión juntos. O que en alguna ocasión no fue así. ¿Vértigo eres tú? No, no, para nada. No, porque ese programa era un tipo estelar. Esto no es. Esto es algo totalmente original. Pero es de concursos. Claro, hay una parte que hay de concursos. Hay dinámica, hay cosas nuevas. Y precisamente, Rodrigo Sepúlveda, quien es el animador, que ahora lo van a potenciar. No como un conductor de noticias, sino ahora como un animador de televisión. El animador, porque lo que yo busco, yo creo que lo que están buscando, con Neme, Certo, en el matinal. Pero ahora lo quieren poner como la figura más importante de Mega. Animador. Me parece bien. Animadora es Diana. Pero en el animador quieren poner a Rodrigo, porque es el rostro que es el que pesa más en esa pantalla. En este momento. Y Rodrigo Sepúlveda nos dijo que él fue parte de la creación de ese programa. Mira, y eso no es común. Eso no es. O sea, él fue parte de la creación de ese programa. El piloto, lo van a grabar en unos días más, está en evaluación. Bueno, conocemos que los canales siempre tienen que evaluar los proyectos, se demora, hay una burocracia. Para eso es el piloto, para presentar, que se apruebe. Claro, van a ver este formato, si funciona, a lo cual yo creo que sí o sí le van a dar. Yo espero que sí, así sea, porque es un proyecto, por lo que puedo ser, lo que sé, es que es un proyecto que va a competir fuertemente con uno de los reyes de los programas de conversación. De tú a tú. De tú a tú. Y, pero con respeto, señor Julio César va a entrar a competir muy fuertemente, porque va a estar en la segunda parte. Eso se diría, que este va a ser un programa para la segunda franja prime y va a ser un programa de varias veces a la semana. Hasta el momento no se sabe bien la cantidad de días. Claro. No hay ninguna que podemos afirmarlo. Es que ahí te competiría, pero con respeto. Claro, algunos afirmaron que podría ser de lunes a viernes. Lo que podemos decir que todavía no hay horarios porque viene que pasar por revisión, ¿cierto? La evaluación, los ejecutivos tienen que ver cómo encajar el programa dentro de esta parrilla programática. O si lo ponen en los días domingo, ahí le compite directamente a de tú a tú. Sería fantástico, porque domingo están muertos. Venga domingo está muerto, entonces hay que reactivarlo. El retador, al parecer, las cosas no están funcionando muy bien. El día domingo, el viernes está muy bien. Y llama mucho la atención. Día de viernes aparecí yo. Ah, sí. Ahí tuvimos alto rating. En el público tuviste alto. Tuviste el rating. Si nada, estuvo a 10,1. De 5 a 6. De 5 a 6 puntos. ¿Cómo que de 5 a 6? No, de 8 a 10. Puntos, no décimas. Perfecto. Marcó 10 puntos, lo que el 13. 10 puntos el retador. Sí, por 10 puntos. Y el Podemos Hablar, tuvo un 10,1. Estuvo un 10. Maravilloso. Ahí. Subió a la noche del viernes. Sí. Llama mucho la atención, desde ya que Rodrigo Sepúlveda, tal como dice Ángelo, pasa primero desde el Meganoticias Alerta, que todos sabemos que le ha ido maravilloso. Ha construido un nicho en el Meganoticias Alerta los fines de semana. No lo pueden sacar de ahí. Pero ahora le da la posibilidad de pasar, como dice Ángelo, a la animación de un programa. Es un salto importante y se nota que Megal quiere potenciar a Rodrigo Sepúlveda más allá de lo que pasa los fines de semana. O sea, piensa que Rodrigo Sepúlveda tiene un grupo de fans. Un fans club. De hecho es el rey de todo. El rey TSS, los Bebawars. Él ganó. Sí. Y fue el rey. Y eso, ¿sabes por qué? Porque tiene mucha credibilidad el personaje. Es muy transparente. Entonces la gente lo quiere mucho. No así quizás que un José Antonio Neme. Claro. Y que tiene otra... ¿Tu amigo se te va a enojar después? No, solo para ne... No, pero ojo. Rodrigo Sepúlveda, fíjate que es cercano, es carismático. Realiza el noticiero como nadie. Porque él lo hace de una forma diferente. Libre. Y aparte... Imagínate en un programa de conversación con esa personalidad. Y mucha más libertad. Con esa libertad. Es un golazo. Un golazo. Totalmente. Así que ojalá que Megal lo apruebe. Y vamos a estar pronto a saber nuevos datos de eso. Pero, chiquillos, les tengo información. ¿Qué pasa? Y esto no lo sabe ni Angelo Moreno, ni mi querido amigo Dani. O sea, lo manejas tú nomás. Lo manejo yo nomás. ¿De dónde crees que les salió? Porque ahora me han dado un poder especial. Ahora me han dado un poder acá. El diente. Justo estábamos hablando, chiquillos, del retador. Que subió a la audiencia con la aparición de nuestro querido amigo Dani. Gracias, muchas gracias. Lo más probable, chiquillos, es que en el próximo capítulo de nuestro Televidentes en la Hora, tengamos a un participante del retador en nuestro programa, chicos. No te creo. ¿Quién? No les puedo contar todavía. Voy a subir a dirección a ver qué es esto. El Ángelo se va a enojar porque se va a estar pasadero. ¿Jurado? No te puedo decir nada, Ángelo. No te puedo decir nada. Voy a subir a dirección. Una figura del retador lo más probable es que esté con nosotros, así que lo esperamos. Si es Miriam, avísame, por favor, para que me firme los discos. Por favor. Por favor. Ahí hay un fanático de nuestro querido amigo Dani. Sí. Así que estén atentos porque se vienen sorpresas para nuestro próximo capítulo de Televidentes, chiquillos. Cerramos nuestro bloque de análisis televisivo. Saludamos a nuestro querido Dani, que se nos quedó todo el bloque con nosotros. Maravilloso, Dani. Me encanta estar acá. Te queremos mucho. Y quedes aquí, chiquillos, porque... Justo quería subir, pero ahora tenemos algo maravilloso. Quería subir a dirección, pero ahora tenemos que recibir a alguien. Tenemos una invitada maravillosa, chiquillos. Los fanáticos de las teleseries y de la música van a quedar encantados. Así que quédense acá porque ya viene la hora del invitado. Televidentes en la hora. Estamos dichosos, chiquillos, el día de hoy en este capítulo de Televidentes en la hora porque tenemos una invitada increíble. Ella viene del mundo de la música, querido amigo Angelo Moreno. Viene también del mundo de las teleseries, viene de la televisión y tiene una gran relación con ciertas figuras que son súper conocidas en el mundo del espectáculo. Con toda la alegría del mundo, saludamos el día de hoy a la gran Maite Pascal. ¡Bravo! Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están, chiquillos? Súper bien. Súper bien de tenerte, contento de tenerte aquí, sobre todo porque ahora te podemos ver en la repetición de su cupira, pues, chiquillos. Los más fanáticos de las teleseries la están viendo todos los días de lunes a sábado en las pantallas de TVN. Así que vamos a conversar un poco de eso, pero también queremos acercarte un poco a que nos cuentes, a que nos pongas un poco en contexto, Maite, ¿cómo fue tu llegada a la televisión? ¿Cómo te acercaste a este mundo? Primero a las teleseries, ¿cómo fue la música? ¿Desde dónde? Bueno, yo estaba estudiando música, estaba estudiando composición y arreglos de música popular en la escuela moderna. Y tenía, la verdad es que tenía la intención de participar en un programa de música. Y tenía una gran amiga actriz, la Ale Fosalva, que estaba en las teleseries. Entonces yo ingenuamente le digo, ¿por qué no me consigues un casting para hacer un programa de música? Yo quería ser como la Andréa Tessa de esa época, ¿te acuerdas ahí? Y justo en esa época como que MTV estaba súper en boga. Entonces TVN y los canales tradicionales dejaron de hacer música, como programas de música porque la competencia era gigante. Estaba muy fuerte. Y me dijo, si es que no, no hay programas de música, pero hay un casting para una teleserie de Tinca y yo nunca había actuado de Patúa. O sea, en el colegio, talleres de teatro de colegio, qué sé yo, pero no había estudiado teatro. Ah, perfecto. Y dije, sí, me Tinca. Y por esas casualidades justo buscaban una actriz que fuera músico, porque mi personaje cantaba. Sí. Entonces se dio perfecto, fui, hice el casting de Patúa. No sé si lo hubiera hecho bien, mal, más o menos o pésimo. Yo creo que me ha tirado más o menos. Pues sí. Que no tenía nada de experiencia. Pero la verdad es que lo disfruté, lo pasé chancho y me llamaron. Entonces entré a las teleseries, la verdad es que con súper poca experiencia actoral y fui aprendiendo en el camino. Y desde el mundo de la música, básicamente. Recordemos que, bueno, los que están viendo su cupir ahora podrán ver que Claudia, el personaje de Maite, cantaba. Tenía una banda que se llama Egóticos y esa banda, aparte de estar en la teleserie, también estaba en la vida real. O sea, se traspasó y tienen momentos musicales en la teleserie. Tienen aquí, nosotros tenemos, chiquillos, las bandas sonoras originales del año 96 de su cupira, en la cual está Pamara adentro y están las canciones que Egóticos y Maite Pascal llevaron adelante. ¿Cómo fue eso? Relacionar las teleseries con la música y que justo se diera esa casualidad. Es que, bueno, cuando empezamos a grabar y, claro, me preguntaron si yo cantaba, si hacía música, si podía cumplir este rol de cantar también en la teleserie, yo le mostré la música que yo hacía. Yo tenía mi banda, se llamaba Egóticos y eran mis compañeros de la escuela. Venía de antes. Claro, nosotros teníamos uno o dos años ya y queríamos grabar. Entonces el productor en ese tiempo, Jaime Román, que estaba a cargo de toda la musicalización de las teleseries, nos pidió si podíamos hacer una versión como pop de esta canción tradicional del folclore chileno que se llama Pamara adentro. Y nos pasó la canción y nosotros nos agarramos la cabeza y decimos, ¿cómo vamos a hacer una cosa como pop de esto? Y sabéis que la verdad es que el resultado fue bien entretenido. Bacán, les quedó bacán. La canción quedó bonita, el arreglo estaba choro y, bueno, finalmente terminamos cantándola para el festival de la canción de su cupira en una escena hermosa que duró tres minutos y tanto, o sea, histórico. Ahora las escenas de las teleseries duran segundos. Claro. Nos grabaron la canción completa, así que nos quedamos como con un casi primer video. Y los egóticos... Y la verdad es que una linda experiencia, porque además entraron a actuar a la teleserie. Eso, los egóticos pasan a ser parte de la teleserie. Entonces se traspasa de la realidad a la ficción. Incluso el personaje de la Tamara Costa, que es la Daniela que odiaba a los egóticos, le decía a la santiaguina, le decía a los egocéntricos. Los egóticos eran los egocéntricos. Me decía, góticos se llaman, no los egocéntricos, decía ella. Sí, nos veíamos mucho de la tomar en esa época. Ahora eso es difícil de ver. Ver ahora las teleseries, la música, que se complementen ambas cosas, es muy complicado. Sí, pongo. Y bueno, a base de lo que es complejo y dificultades, me quiero enfocar en su cúpida, en esos discos que estamos viendo ahí, esa teleserie que se está reestrenando en Televisión Nacional. ¿Cuáles fueron las principales dificultades que tuviste al realizar esa teleserie? Bueno, la primera y gran dificultad fue que yo no sabía actuar. O sea, no sabía actuar para televisión, había actuado en el colegio dentro del marco de ser la actriz del taller de teatro. Pero fue súper complejo el llegar y, oye, grabando acción, y yo no sabía dónde ponerme, ni cómo ponerme. Todavía me acuerdo de que Álvaro Morales, que éramos mucho juntos, porque éramos como pinchamos la cabeza. Las primeras escenas me decían, pero no desarmen la escena. Y yo decía, ¿qué es eso? Y yo decía, el último texto, y me da vuelta y me iba. Listo. Entonces me decían, no, hay un rato que queda después de que terminan los textos, en que te van a mostrar a ti, van a mostrar mi reacción. Entonces, hay que rellenar. Hay tiempo de reacción, claro. No desarmes. Como eso, bueno, un montón de anécdotas. ¿Por qué? Porque la pregunta de Áñelo va a lo siguiente. Tuve una entrevista anteriores, textual. Los actores antiguos nos miraban en menos. Ah, porque nosotros no éramos las caritas bonitas y no éramos actrices profesionales. Entonces, ¿qué pasaba? Yo ahora, desde la madurez que dan los años, entiendes que, claro, ellos habían pasado la época de la escuela. Yo estudié teatro después de su pupila. Pero antes no había estudiado. Entonces, tú entendís que es una carrera donde se sufre mucho, donde se trabaja mucho, donde se experimenta mucho y donde aprendes mucho. Entonces, que lleguen estas rubiecitas aquí a la teleserie a hacerse las lindas sin saber nada, no les parecía a ellas tan atractivo ni tan buena onda, me imagino. Entonces, la verdad es que cuando nosotros llegamos eran como los actores antiguos y las actrices nuevas. No había relaciones. No nos pescaban nada. O sea, como que no existíamos mucho al principio. Con el tiempo, tú vas ahí haciéndote más lazos y vas ahí generando amistades y todo. Pero al principio, habían actrices que ni nos hablaban. O sea, nosotros no éramos nadie. O sea, había como un rato de envidia. Había como un recelo. Así como estas actricitas que no son actrices y que están acá porque tienen buena pinta y ojos azules, pero no son profesionales. No vienen de una escuela, no han pasado por el proceso que habían pasado con los actores. Y llama mucho la atención porque uno siempre, en la época de oro de las teleseries, uno piensa que los actores eran maravillosos, pero de repente habían cosas entre medio que la gente no sabe. En ese tiempo. Ciertos resquemores también. Lo que pasa es que en ese tiempo el espectáculo quizás todavía no era tan... Era como más duro todo. Todavía no era claro. O sea, aquí no era algo que se podría saber al instante como ahora. Que ahora se sabe muchas cosas a lo que pasa, a los programas. Ahora las redes sociales y todo. Tú sientes que hubo como una envidia, pero ¿eran parte de esos actores, podríamos decir, que son los protagónicos? ¿Tú sentiste como un cierto rechazo? Las hermanitas linieros. Como a lo que estaban ahí. Mira, la protagonista era la Ángela Contreras. Y era adorable. Toda adorable con Ángela. O sea, sí. Pero es que ¿sabes qué? Ella era una actriz súper especial y súper diferente a los actores. O sea, como... Ella tenía esa cosa linda de no creerse el papel de diva. Y lo hacía disfrutándolo. Y cuando se aburrió de hacerlo, lo dejó de hacer. ¿Te fijas? Y como que... Yo siento que ella no tenía como esa cosa como tan importante del ego del actor de ser reconocido. Y a ella le importaba nada. Entonces, la verdad es que con ella funcionamos súper bien. Pero sí habían otros actores que nos miraban como un poquito en menos. Como que yo me imagino que deben haber pensado... No me llegan ni a ver. Como que nos va a reemplazar al futuro. Y vienen estas que porque son lindas las ponen y no porque tengan experiencia o no hayan estudiado. Y claro, con los actores más antiguos, al principio había bien poquita comunicación. Oye, el grupo que formaba ahí, Maite, era con Mónica Godoy, con Ángela Contreras y con la Valentina Boyarolo. ¿Has podido seguir manteniendo comunicación con ellas? ¿Las santiaguinas se han reencontrado? ¿O con la Ángela Contreras que está como tan desaparecida de la vida pública? A la Ángela, la verdad es que no la vi más. Pero yo soy muy amiga y tengo una amistad muy cercana con la Mónica Godoy hasta el día de hoy. Es que cuando nosotros grabamos en Zapallar... Sí, y ella también es debutante. Sí, y dormíamos juntas, éramos como compañeras de piezas. Entonces, todas las copuchas del día, los pelambres, las leseras que se nos ocurrían en la noche, las pitanzas, los actores... Todas las cosas... Lo pasábamos chancho con la Mónica hasta el día de hoy, somos muy amigas. Qué bacán, qué ricos. Se siguen comunicando. Bueno, la Valentina Boyarolo también está dedicada a los guiones ahora, sigue haciendo aportes de serie, así que al menos se mantiene súper vigente. Te quiero llevar ahora a tu tocaya hija. Tú, sabemos que Maite Pascal, la madre de Maite Orsini, que junto contigo debutaron casi al mismo tiempo en televisión, porque recordemos que ella salió primero en Los Venegas. Sí. Era la Camilita, ¿no? Era como la hija de la... Claro, me acuerdo del personaje. Era la hija de la Paolita. De la Paolita, sí. Y después Maite también empezó a hacer otras cosas. Juntos estuvieran también en fuera de control, a pesar de que no tenían relación sus personajes. Y bueno, Maite también sigue después con... El ojo con los niños. Claro, y después hizo una nocturna también, Ladrinto Alicia. Sí. ¿Cómo se produjo esta llegada de la televisión junto contigo de Maite? Bueno, hay que decir que yo fui una mamá súper joven, entonces la verdad es que la Maite era como un apéndice, andaba conmigo para todos lados. Yo grababa y ella me acompañaba muchas veces a grabar y mientras yo grababa ella se engrupía a los directores para que le dieran un papel a ella, ella siempre quiso. Entonces cuando grabamos Zucupira, por ejemplo, estábamos en Chile Films y los estudios de Los Venegas estaban en el mismo Chile Films. Entonces mientras yo grababa ella se arrancaba, iba a engrupirse a la gente de Los Venegas. Y se ganó el papel de la... Hasta que se consiguió el papel ahí. Y después en fuera de control lo mismo, porque yo empecé en la teleserie, entonces ella me acompañaba y se engrupía entonces a Oscar. Oye, yo también quiero actuar y no sé qué, y bla, y consiguió también un papel ahí. Y de ahí para adelante, bueno, ya empezó a ser más conocida. Después estuvimos en el Trece Cables. Claro. Yo también hice un programa para niños y yo también. Y como que fuimos un poquito como creciendo juntas en esto de la televisión y las comunicaciones. Y bueno, después con el tiempo, con sorpresa recibí que ella quería estudiar Derecho. Ya. Y bueno, finalmente se convirtió en abogada y entró en el mundo de la política. ¿Y qué te parece a ti ese paso? ¿Cómo lo sentiste en ese momento? ¿Te dio susto que ella entró a la política, que es tan dura en Chile? ¿Cómo lo tomaste? Mira, la verdad es que yo veía en ella una vocación social desde súper chica. O sea, la Maite era de las que no carreteaba los viernes a los 14 años porque a las 8 de la mañana salían a la población no sé cuánto, hacer la vida común o pintar el no sé, todas las vacaciones de invierno, todas las vacaciones de verano. Y ahí se iba de trabajos de verano. Entonces, ella tenía como una cosa súper social cuando de esta cosa social evolucionó a armar el movimiento de revolución democrática con la revolución pingüina y todo eso. Yo encontraba que él estaba todo dentro de este mismo saco. Ya. ¿Cachai? Pero cuando ella me dijo, mamá, quiero ser diputada, yo dije, guau. Es otra cosa. Sí, qué miedo. Qué miedo también porque de alguna forma te expones mucho a lo que opine la gente, a lo que diga la gente. Y bueno, lo hemos vivido de ir a comer a un restaurante y que la gente se acerque a decirle pesadeces o que nos insulten caminando por la playa. O sea... ¿Deja pasado? Sí, claro. ¿Deja todo? ¿Cómo es la reacción de Maite en ese momento? La verdad es que la Maite se va un poquito para adentro. Siempre como que me dice, mamá, cuídame, como que vamos a llegar a este lugar y no vaya a ser que vaya a ver... No, aquí va a haber mala onda. Finalmente la gente, yo creo que está un poquito polarizada y en general sí hay algunos lugares en que a la gente le molesta. Especialmente, bueno, yo vivo la mayoría del tiempo en Cachagua, mi casa está en la quinta región. Qué rico. Entonces, en la época de la revolta social, por ejemplo, un día me fui a ver y nos fuimos a tomar, no sé, un pisco sauer con unas papas fritas en un restaurante en Zapallar. Y a los cuicos no les gustó. Entonces, de repente te empiezas a dar cuenta que todavía hay gente que piensa que hay lugares que son exclusivos para gente de derecha o para gente de cierta condición social o política y resulta que consideraron que nosotros no teníamos por qué estar ahí. Y se nos acercó gente, se nos tiraron encima. O sea, nos fuimos asustadas de ser agredidas porque a la gente le parecía que la gente de izquierda no podía estar en el restaurante César de Zapallar, que es solamente para la gente de derecha. Entonces, finalmente te das cuenta que pareciera que viviéramos en un mundo un poquito más evolucionado, que hubiéramos aprendido y hubiéramos aceptado la diversidad en todos sus aspectos, pero resulta que no, porque hay un grupo de gente que sigue pensando que ellos son los dueños del universo y que el resto no tenemos derecho a compartir con ellos. Y eso es fuerte, sobre todo cuando están atacando a tu hija. Eso es lo más doloroso. Porque cuando te atacan a ti, tú contestás o te dais vuelta y no pescás, pero cuando están atacando a tu hija igual da como un poquito miedo. Nos subieron a Twitter, trending topic, tomándonos un pisco sour, un día viene a las nueve de la tarde en la playa. O sea, no la veías en un mes y tanto. Además, era como el momento que podíamos... Y la gente se nos acercaba, oye que yo estoy enojada contigo. Bueno, es un contexto. Bueno, es un contexto que hasta el día de hoy se vive. Hasta el día de hoy se vive. Con lo que tiene que ver con la política. Y ahí como que todo entra en... Porque son sectores, se enojan aquí. Y es algo que gustaría que terminara pronto ya. Que pudiéramos respetar todo punto de vista. Sobre todos esos lugares. Ahora, claro, maíz de verdad, están como de oficialismo. Ahora, claro. Ahora por el gobierno. También, ¿no has sentido quizá una responsabilidad distinta o una carga distinta ahora que están como del lado del gobierno? O sea, ahora ni la veo. ¿Cierto? O sea, hay que pedirle agenda como con tres meses de anticipación y la veo. ¿En serio? O sea, nivel de trabajo, nivel Dios, pues. Oh. Obvio. Y es otra responsabilidad. Igual es gracioso también como madre ver que otra cosa es con guitarra. Claro, pues. Sí, pues, si es mucho más fácil ser oposición y criticar, pues cuando te toca hacerlo, ahí... Ahí uno tiene que representar. ¿Qué te parece que tu hija sea parte del gobierno, Mara, en este momento? Qué importante es. Pucha, siempre me da un poco de miedo, un poco nervio, la verdad. Pero sobre todo por eso, a lo que iba con el comentario de cuando se nos viene a la gente encima en el restaurante, en Zapallar. O sea, finalmente hay gente que tiene mucho odio por la gente que piensa diferente a ti. Y se han visto brotes fuertes de fascismo y qué sé yo. Entonces tú decís, chuta, claro, mi hija es más de izquierda. Qué miedo que venga un loco y que le vaya a hacer algo. Entonces, desde ese punto de vista, sí, me da un poco nervio. Y también desde el punto de vista de verla súper sobrecargada y súper estresada, trabajando como loca sin descansar ni siquiera las domingos. Me gustaría que fuéramos a conmigo. Pero casi nunca se puede. Qué importante. Sí, pues además qué loco. Pues imagínate que ellos empezaron como con esta cosa de la revolución pingüina y pasaron que esos dos periodos son gobierno. De verdad que si hace ocho años nos hubieran contado esta historia, no lo hubieran creído. Sí, lo hubieran creído. ¿Cómo lo tomaste eso? ¿Te gusta ver a este equipo joven? La verdad es que sí. Me gusta ver a este equipo joven con una nueva forma de hacer política, pero también al mismo tiempo me da un poquito de nervio como verlos tan inexpertos. Es una responsabilidad gigante y pienso que a lo mejor lo ideal hubiera sido que hubieran tenido todavía un tiempo más para prepararse, para haber hecho las cosas mejor. Querida Maite, salimos de la política y volvemos a las teleseries, a tu historia televisiva fuera de control. Una teleserie considerada de culto. Una de las producciones que quizás no tuvo mucho éxito en su momento, pero con los años ha ido ganando como una valorización del público increíble. Era enorme. Era giganteco el elenco. Tenían 86 personajes. Uno de los elencos más grandes que he visto en mi vida lejos. Pablo y Llanes ahí como las teleseries brasileñas, sin núcleos por todos lados. Y dentro de todos estos núcleos, el de ustedes, el de la familia Villalobos, Gloria Muchmayer, chiquillos. Mares González. Bueno, la misma Paulina Urrute que también estaba metida ahí. ¿Cómo fue ese elenco tan dramático donde el rollo de ella era que su hermana no era su hermana, era su mamá y que la habían hecho pasar que era su hermana? ¿Cómo fue afrontar toda esa carga dramática que tuvo ese núcleo con grandes actores chilenos? Bueno, fue maravilloso como experiencia trabajar sobre todo con la Gloria Muchmayer que teníamos unas escenas así maravillosas que a mí además me recordaba mucho mi historia porque yo en la teleserie era una bailarina que quería bailar como las fiestas spandex y todo y de una familia como bien tradicional. Muy controladora. Yo soy músico dentro de una familia también bien tradicional y para mi mamá siempre fue súper complejo como entender ella como abogado como este mundo tan diferente mío al de ella y era un poco lo que pasaba también en esta familia. Entonces desde el punto de vista actoral fue tremendo. Yo justo estaba terminando mi último año de escuela de teatro al mismo tiempo que estaba haciendo la teleserie entonces ya tenía un poquito más de herramienta y fue muy bonito y fue también muy bonita la historia y cómo de repente las historias de los personajes se van acercando a las mismas cosas que tú vas viviendo. O sea, cuando cachamos que mi mamá era mi hermana y que había sido mamá como a los 15 entonces le había pasado la hija a la mamá y la mamá se había hecho pasar por la mamá y ella era la mamá pero la hija y qué sé yo. Bueno, un poco yo también fui mamá adolescente. Yo fui mamá en el colegio. Y también tuve amigas, mamás adolescentes y en el fondo vais viendo cómo se comportan las familias y tenemos los casos que pasaban con la iglesia católica de que los papás más tradicionales que los míos incluso daban la opción a esas guaguas para no pasar la vergüenza de la familia. Entonces fue bonito también cómo vivir desde el punto de vista de actriz esa experiencia de qué pasaba cuando las mamás eran adolescentes incluso más chicas que yo, generaciones anteriores que era una vergüenza social y qué sé yo. A mí me pasó que a mí me echaron del colegio por estar embarazada cosa que hoy día no está fuera de la ley. O sea, hoy día los adolescentes, el embarazo adolescente está mucho más protegido pero en mi época te echaban del colegio y no tenía que hacer. O sea, yo no podía ir a un liceo nocturno porque no era mayor de 18 y no podía seguir en los colegios tradicionales porque embarazada no me aceptaban en ningún colegio. Entonces, todas esas cosas como que sucedían como adolescente embarazada fue loco volver a vivirlas desde el punto de vista de actriz y ver en el fondo cómo nosotros resolvimos esto de una forma mucho más sana que cómo lo habían resuelto las generaciones anteriores. Claro, y al final, José, igual tiene su final feliz y hay como una redención dentro de esa historia de la familia también. Entonces, es bien bonito. Pero qué potente ese núcleo. Yo creo que fue para todo el personaje de la Yosete, es bacán. Es un personaje muy, 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 con mucha fuerza. Ah, muy entretenido porque reíamos las fiestas pandex y bailamos en la guerrera y todo. Todos los cargos de los ochentos se te han identificado. Sí, pero... Ahí era totalmente... Qué rico para el control. Representación. Pero antes de eso, antes de eso, quería preguntarte, Maite, porque luego de todo ese paso de las teleseries, te alejaste del medio de comunicación y te apodeseaste la música. Claro. Bueno, ¿por qué se produce ese alejamiento de la televisión? ¿Y por qué vas a preferir la música antes de la música? Bueno, yo primero que todo tengo que decir que yo soy música antes que actriz. Yo empecé a hacer canciones a los 12 años. Toco guitarra desde los 8. Y la música siempre ha sido mi forma de comunicación. O sea, yo entré a la tele buscando hacer un programa de música y sin haber estudiado teatro. En el camino me gustó y caché que, claro, si quería seguir trabajando, tenía que tener más herramientas y entré a estudiar. Pero la verdad es que la música es mi forma de expresarme. Aunque pudiera parecer raro, yo soy súper tímida. Ya, se va a reír, como tú, y se para arriba un escenario, qué sé yo. Pero la verdad, en lo social soy bastante tímida y soy bastante introvertida. Y la música me ayuda a comunicarme. Es mi forma de sacar cuando como está llena de emociones y tenés como la cosa atacada y yo agarro la guitarra y sale. Y la verdad es que me pasó que, bueno, por lo tanto la música siempre ha sido parte de mi vida. Pero llegó un momento en que fui mamá y tuve, por distintas cosas, que buscar un poquito más de estabilidad en lo económico. Y las teleseries como que de repente tenía ahí una, de repente tenía ahí otra y el proyecto y pasaban seis meses y venía otro y pasaban doce meses y no sabía si iba a tener. Yo traté de buscar un poquito más de estabilidad para formar mi familia cuando mis niños eran chicos. Sobre todo mi hijo chico que nació con una malformación en la boca. Entonces me requiere de muchas operaciones reconstructivas. Y opté por tener una vida más tranquila. Y entré a trabajar en medios de comunicación, pero desde el otro lado, desde el área de la publicidad y no desde... No fue porque te peleaste con nadie, no te fuiste enojada... No, no, no. De hecho me acuerdo que me llamaban para casting y yo decía, no, no puedo. Así como estaba trabajando en esa época en la revista Paula. No, es que estoy trabajando en la revista Paula y no puedo ir. Pero el director dice que si no puedes hoy día o mañana, no, es que no voy a ir al casting. Pero ¿cómo no vas a ir? Se están llamando a ti. Es que, hermano, pero no, no. No quiero perderme la posibilidad de recibir mi sueldo a fin de mes todos los meses porque mi familia lo necesita. Porque los proyectos son bien cortos. También de tres series. Sí, pues seis meses, nueve meses. Pero si te propusieran algo ahora. Eso, esa es la pregunta. Si te proponen algo porque la televisión ahora se está abriendo los espacios a música, lo que es talento, canto, baile. Si te abren la posibilidad de que un programa de música, que es lo que tú querías hacer. Se abriera la posibilidad y te llaman. ¿Tú irías o le darías no? ¿Sí o no? Sí. Irías. Listo. Pero sabéis que igual sería complejo. Tengo mi vida en más, soy profesora de yoga, como que no sé cómo lo armaría. Pero me gustaría. Serías participo de algo así. Sí, por lo menos le daría una vuelta. Chiquillos, después de esta conversación que estuvo realmente entretenida, llena de contenido y que seguramente va a tener ahí harto, como se llama, repercusión, le agradecemos con todo el corazón a Maite Pascal por estar con nosotros en este programa. Y atención, chiquillos, porque ya viene un momento musical para mostrar un poquito de lo que hace Maite Pascal. La invitamos a seguir sus redes sociales también, que es maitepascalb. Y esperamos que le haya pasado increíble el día, Maite. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar compartiendo con ustedes. Gracias, Maite. Ahora despidámonos de una forma diferente, con música. Despidámonos con música, chiquillos. Quédense acá y nos vemos en el próximo capítulo de Televidentes. Gracias, chao. 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 En tu alma se despierta el amor. Hola, ¿qué tal? Se saludan las miradas. ¿Quién eres tú? En el fondo de tus ojos. Y me afundo en ti, todo en uno. Todo en ti, todo en mí, todo en uno. Todo en uno. Televidentes en la hora. Televidentes en la hora.